Bueno, ahora te cuento, a ver, vamos a hacer la cuenta y por si lo necesitas se lo voy a dar. O mi mamá se lo dio, no, Norberto se lo dio, el de Momento. Resulta que yo tendría unos 20 años más o menos y era tremenda, no sabían cómo verga calmarme. Entonces mi amigo, que tenía un pub en Montegrande que se llamaba Momento, era amigo y de Germán, y me dice, tenés que ir a teatro, porque así... Entonces yo llegaba detonada, nos hacían relajar, dice, respiramos, te entra un color, te sale otro color, te llenamos el cuerpo de color verde, estés de tirada, y yo me pegaba unas babeadas y unos robertidos. Un rastro ojero viejo era. No, ni teníamos. Claro, y actuaba muy bien, pero claro, de alguna manera había que pagar, yo iba gratis, era un coso de teatro que había que pagar, ¿entendés? Ahí lo entiendo. Y yo iba gratis porque mi amigo habló con él. Bueno, hicimos muy, pegamos muy buena onda, bueno, y un montón de cosas. Más, más. Entonces me dicen, repartí, entonces yo repartía volantes por Montegrande, Luis Guillón, de la escuela de teatro de Germán Kraut. Entonces yo iba por todos lados, todo hondo. Después dice, ay, bueno, no te quedás barriendo el salmueño, bueno, yo barría todo. Estaba chocha porque me encantaba a mí siempre. Después seguía. Después ya era como un abuso, ¿entendés? Claro, ya. Es una explotación, ya estaba pagando con sangre. De la beca pasó al abuso. Ahora me doy cuenta, yo le tendría que demandar. Claro, claro. Otro que te tiene que dar plata. Sí, otro que me tiene que dar plata. Así que Germán Kraut. Y esa no prescribió. Esa no prescribió, ¿no? Germán Kraut. Devolveme. Devolveme todo lo que me tenés que pagarte de promotora, de volantera también. Estuve haciendo... De doméstica. Estuve haciendo la administración porque hacía la inscripción y agarraba el cuaderno ese y anotaba, ponía el fichero en orden alfabético que sacaba todo y lo volvía a poner de toda la gente que se anotaba de administradora y de administrativa, se dice. Bueno, estoy tan nerviosa con todo lo que pasa. Calvante que te perjudica. Todo lo que pasé con este tipo, ahora me doy cuenta, un desastre, indignada y es así de administrativa. Así que son tres causas. Y doméstica. Y doméstica también porque también pagaría todo el salón. Y doméstica encima y en negro. Sometimiento, esclavitud. Entre la causa que le vas a hacer a Barbicimos y la causa que le vas a hacer a Germán Kraut, me parece que te podés comprar otra casa en la droga. La casa en la droga te la compras. No la alquiles. No, ya estoy hecha. Ya está hecha. Me encanta. Andá preparándome las cartas ahora cuando viene a Amis. Sí, Amis. Amis es el que redacta. Que redacta todo. Que traiga papel de cartas. Encima, mucho no le gusta el quilombo, así que. Aparte, Amis es recopada. Amis una vez me hizo un enorme favor. Se vino conmigo hasta el centro a firmarme un seclo. Uh, eso es un montón. Es un montón. Eso es un montonazo. Bueno, vamos a ver las dos de un susto. Y entonces, una vez me dicen, no me pagas el gas. No me pagas esto. Y yo me pagaba así a la cola, sabía lo que iba a hacer la cola. Y también eso. Ah, bueno. Cadete. Mi amor, de cajera automático. De cajera automático. Del home banking me utilizaba. Pero, un vueltito. No, no, nunca, mi amor. Hasta que un día. Lisi. No fui yo. ¿Qué no vas a hacer vos? ¿Quién era? Fue... No, hombre, sí. A un amigo imaginario. No, no, no. No fui yo, fue mi amigo imaginario. Ya está, pará. Ya sé quién fue. Fue una publicidad. ¿No habrá sido una actriz que hoy por hoy es muy famosa y que estudiaba también en la escuela de Germán Krauss? Sabés que sí. ¿Vos sabés que yo sabía? ¿Viste? Yo sabía. ¿Cómo sabés? Es muy famosa, ¿eh? Fue ella. Es muy famosa. Estudió con Germán Krauss. ¿A quién vas a ensuciar? ¿A quién vas a ensuciar, hija de puta? Es temprano. Entonces, me dan para apagar la luz y yo voy caminando, siempre muy putito, ¿entendés? Llaminita total. Voy caminando por Santa María. Santa Marina, ¿eh? Santa Marina es la de Monte Grande, la avenida grande. No sé. Voy caminando, que es la que atraviesa todo, que llega hasta la Filistone, a la rotonda de la Filistone, hasta la plaza donde está la iglesia de Monte Grande. De ahí doblo a la izquierda, voy hasta la estación para ir a pagar, que se pagaba en Secva. Claro, claro. Entonces, antes de llegar a la estación, que me parece que no me acuerdo, Alem, me parece que se llamaba en la calle de Monte Grande, voy caminando y veo en una vidriera un pantalón de jeep elastizado, todo con botones llenos de bolsillos y una remera que era como se usa ahora, que pareciera que la cosieron mal, que la cosieron al revés, que se notaban todas las costuras. Con el overlock para afuera. Ah, el overlock se llama eso. Eso, así, las vi y me llamaban y me llamaban. Y yo dije, no, que tengo que pagar la luz. No, que tengo que pagar la luz. No, que tengo que ir a pagar la luz. Soy para vos. Ay, no puedo, después cualquier cosa. Soy para vos. Ay, pero no puedo, si me sobra, eso le voy a pedir. Estás famosa conmigo. Bueno, me voy a probar, pero no te prometo que me la voy a comprar, ¿eh? Me la voy a probar. Soy tuya. Bueno, me la pruebo solamente, ¿eh? Ok. Hola, señora, ¿cómo anda? Hola, buen día. Buen día. ¿Me puedo probar la remerita y el jean? Sí, cómo no. ¿Qué talle usa? 36. Bueno. ¡Ja! El probador. ¿La remera también la quiere probar? Sí, la remera M, porque se puede probar la remera. Sí, claro. Ay, qué suerte. ¿Qué color la quiere? Ay, la remera me gusta que sea negra y blanca. Bueno, voy a buscar. Voy a desvirtiéndose que ya le traigo. Bueno, bárbaro. Entonces me saqué, me saqué los chavitos que tenía puesto, me saqué el jean, me saqué todo, me quedo en el vestidor. ¡Ay, ahí está! ¡Gracias! A ver cómo me queda. Ay, mirá el culito que me hace esto. Es genial. ¿Le gusta cómo me queda o no? Es para vos. La verdad, te digo, ha venido hace 10 minutos, una chica se lo probó y le tuve que decir, no, mi amor, no es para vos. Pero es para tu culo, ¿eh? Así de una te la digo, ¿eh? Y la remera no te queda muy apretada. No, la remera, te voy a decir por qué, vos sos ancha de espaldas. Entonces, el modelo de la remera, que sea estrecha en la cintura, remarca los hombros. Vos realmente estás maxificando tu cuerpo con este look. El jean te estiliza y la remera, al ser estrechita en la cintura y ancha en el hombro, realmente pareces una supermodel. Ay, yo te juro que si voy con esto a la colorada y a momentos, pero me pongo de novia, me encanta. Si te lo llevas completo, remera y jean, te hago un descuento del 15%. Ah, la mierda. ¿En serio? Te lo juro. Ay, Dios. Bueno, lo puedo dejar y puedo pasar a la tarde porque tengo miedo, tengo que ir a hacer un trámite y no sé si me va a alcanzar. Ay, pero yo no sé si te lo puedo guardar porque acá vendemos mucho y si entra alguien y lo quiere... Ay, ¿qué hago? Ay, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿No tenés, aunque sea la mitad de la plata y así te lo reservo? No, tengo toda. Ah, bueno, pero entonces pagamelo y te lo llevas. Llévatelo puesto. Bueno, espere que voy... No te lo saques, llévatelo puesto. Voy a consultar con mi mamá. Ay, ¿qué hago? Mientras usted lo va acomodando, yo voy a... Ay, ¿qué hago? Bueno, vos pensalo tranquila. Gracias. Vos pensalo tranquila que voy atendiendo. Ay, Dios mío, me gasto la plata de la luz y después... Mi mamá me va a dar porque estamos... Ya el aguinaldo va a cobrar mi mamá, así que si yo le pido plata ahora y yo no me voy a perder esta oferta, así que yo llego a mi casa, le pido la plata a mi mamá, me tomo el 318, me bajo allá en Hipólito y Rigoyen y Boedo, camino una cuadra y media, me meto a Segua y pago de la mano de enfrente. O sea, nada puede salir mal. Nada. Yo me lo compro. Estoy segura que mi mamá me va a dar la plata. Bueno, Linda, ¿lo pensaste? Sí, me lo llevo. Me lo compré, me fui a mi casa, le dije más, me compré estas cositas, no me podés dar la plata para ir a pagar nada. Dijo, vos te metiste en ese quilombo, vos te arreglas ahora. Acá estoy harta de que quieras sacar plata de la concha cada cinco minutos. Dice, ¿qué te crees? Dice, hace dos años que no me compro un puto corpiño para que vos vayas a ese colegio de mierda. Dice, ni siquiera terminás el secundario y seguís gastando plata. Bueno, un escándalo me hizo mi mamá y dijo, ¿y ahora qué hago? Claro, qué mierda. ¿Dónde está el raíz? Se me cayó el mundo abajo, entonces ¿qué hice? Vuelvo, me tomé otra vez, fui caminando hasta la estación de Adrogué, me tomo el tren, bajo la estación de Temperley, me hago la combinación, me tomo el BIE 6A, bajo el Monte Grande, camino hasta la plaza otra vez, pasé por la vidriera, me hice la pelotuda en lugar de devolverlo, seguí caminando, doblé Santa Marina, llego a la escuela, era una puerta y una escalera larga, larga, larga. Y yo dije, golpeo y les cuento lo que pasó. Yo golpeé, nadie me abrió. Listo. Entonces, di por cerrado el contrato, le dejé la boleta bajo de la puerta para que la puedan pagar, y me fui y no volví más. Y con esto nos vamos a escuchar un tema. Espectacular.